Se llama Jesús Se llama Jesús Se llama Jesús Y en tus culpas quiere llevar Se llama Jesús Se llama Jesús Y en tus culpas quiere llevar Se llama Jesús Se llama Jesús Se llama Jesús Y en tus culpas quiere llevar Mi querido amigo Tú tienes que acercar A Cristo que esperándote está Él quiere hoy salvarte Y darte a ti la paz Oye no te trates más Y esperándote está Se llama Jesús Se llama Jesús Se llama Jesús Y en tus culpas quiere llevar Se llama Jesús Se llama Jesús Se llama Jesús Y en tus culpas quiere llevar Oh, hay que nacer del agua Oh, hay que nacer del Espíritu de Dios Hay que nacer del Espíritu de Dios Hay que nacer en el Señor Oh, hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios Hay que nacer en el Señor Pronto, sí, muy pronto Veremos al Señor Pronto, sí, muy pronto Veremos al Señor Pronto, sí, muy pronto, 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 veremos al Señor Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Pronto, sí, muy pronto, veremos al Señor 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 ¡Gracias! 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 Él lo hace con amor Mira qué lindo, qué lindo es el Señor 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 Nada igual a su belleza, nada igual a su valor Porque todo lo que Él hace, Él lo hace con amor Nada igual a su belleza, nada igual a su valor Porque todo lo que él hace, él lo hace con amor Mira qué lindo, qué lindo es el Señor 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 Nada iguala su belleza, nada iguala su valor Porque todo lo que él hace, él lo hace con amor Nada iguala su belleza, nada iguala su valor Porque todo lo que él hace, él lo hace con amor Cada día hay una victoria nueva Si te pones en las manos del Señor Cada día hay una victoria nueva Cada día hay una victoria nueva Si te pones en las manos del Señor Cada día hay una victoria nueva Cada día hay una victoria nueva Si te pones en las manos del Señor Cada día hay una victoria nueva Cada día hay una victoria nueva Cada día hay una victoria nueva Si te pones en las manos del Señor Cada día hay una victoria nueva Cada día hay una victoria nueva Si te pones en las manos del Señor Toma por favor mi mano Señor Contigo yo iré Toma por favor mi mano Señor Contigo yo iré Toma por favor mi mano Señor Contigo yo iré Yo iré con sangre aquí Pagaste por mí Te quiero hoy servir Anhelo poder Lo malo vencer Y en santidad vivir Toma por favor mi mano Señor Contigo yo iré Toma por favor mi mano Señor Contigo yo iré Yo iré con sangre aquí Tengo sangre aquí aquí Tengo sangre aquí Pagaste por mí Te quiero hoy servir Te quiero hoy servir Anhelo poder Lo malo vencer Y en santidad vivir Toma por favor mi mano Señor Toma por favor mi mano Señor Contigo yo iré ¡Muy bien! ¡Muy bien! Por las luchas que el mundo trae Que por ellas yo creceré Pues mi guía eres tú Gracias Señor Que las pruebas paciencia dan Y aprendo que debo amar Y saber comprender Pero va en contra de mi ser El darte a ti mi voluntad Y al espíritu el control De lo que soy A veces sigo el impulso De mi propia voluntad Y no obedezco la bendita voz de Dios Gracias Señor Por lo que siento el dulce Pues sé que tú me ayudarás A guardarme en el mar Gracias Señor Que cuando todo esté en su lugar Tu rostro ahí Y podré mirar Y podré mirar Y ahí estarás Pero va en contra de mi ser El darte a ti mi voluntad Y al espíritu el control Y al espíritu el control De lo que soy A veces sigo el impulso De mi propia voluntad Y no obedezco la bendita voz de Dios A veces sigo el impulso De mi propia voluntad De mi propia voluntad Y no obedezco la bendita voz de Dios Hoy recuerdo el día en que yo encontré Esa paz que tanto anhelé Hoy recuerdo el día en que en un altar A Jesús mis penas dejé A Jesús mis penas dejé Hoy yo siento en mi alma felicidad Pues Jesús mi vida cambió Mis pecados todos Él perdonó Aquel día que a él acudí Y en un momento me transformó Y una paz muy grande Y una paz muy grande sentí Con cuanto amor me vio Hundido en la maldad Su mano me extendió Su mano me extendió Y me vino a salvar Con cuanto amor me vio Hundido en la maldad Su mano me extendió Y me vino a salvar Caminaba Caminaba ciego Y sin dirección En un mundo lleno de dolor Ocupado solo en un mal es hacer Pues mi vida vacía estaba allá Cuando más hundido Yo me encontré En el fango de la perdición De la cruz un grito Yo escuché Ven a mí No vagues ya más Si tú quieres vida Te la daré Y en mi amor seguro estará Con cuanto amor me vio Hundido en la maldad Su mano me extendió Y me vino a salvar Con cuanto amor me vio Hundido en la maldad Su mano me extendió Y me vino a salvar Y me vino a salvar Y me vino a salvar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Solo Jesús conoce lo que siento hoy El único que sabe lo que soy en verdad El que me guía por sendas de justicia aquí El que me alienta y me ayuda a vencer Solo Jesús es amigo en verdad Su vida por mí Él quiso dar No importa lo que pueda yo sentir Me sienta bien, me sienta mal Solo Jesús es amigo en verdad No hay otro como Jesucristo Para comprender la necesidad Que otros no pueden entender Él lo mira a tu rostro para estudiar De tu corazón para poderte ayudar Solo Jesús es amigo en verdad Su vida por ti Él quiso dar No importa lo que pueda yo sentir Me sienta bien, me sienta mal Solo Jesús es amigo en verdad Me sienta bien, me sienta mal Solo Jesús es amigo en verdad Me sienta bien, me sienta mal Solo Jesús es amigo en verdad Señor, desde que te conocí Señor, desde que te conocí Solo favores recibí de ti Aún en los momentos de dolor El dolor de aflicción fuiste para mí, gran bendición, conocerte a ti buen señor, recibirte en mi corazón, fue el milagro más grande que me sucedió. Señor, desde entonces soy yo, Juan Jesús, andando en pruebas en la luz, feliz, muy feliz de conocerte a ti, señor, desde que te conocí. Solo favores recibí de ti, aun en los momentos de dolor y aflicción fuiste para mí, gran bendición. Señor, desde que te conocí, solo favores recibí de ti. Aun en los momentos de dolor y aflicción fuiste para mí, gran bendición, conocerte a ti buen señor, recibirte en mi corazón, fue el milagro más grande que me sucedió. Yo, desde entonces soy yo, Juan Jesús, andando en pruebas o en la luz, feliz, muy feliz de conocerte a ti. Oye hermano, lo que dice Juan Apóstol, en su carta que escribiera a sus amados, que el que dice que ama a Dios y no a su hermano, el talento y niebla se ha quedado. Y si tuviese profecía y toda ciencia, y entendiese todos los misterios, si no tengo caridad, que es el don de amor de Dios, lo demás que yo hiciera es vanidad. Si no tengo caridad, que es el don de amor de Dios, lo demás que yo hiciera es vanidad. La caridad es penigna y es sufrida, todo lo puede y todo lo soporta. La caridad nunca deja de ser, mal la ciencia y la profecía serán quitadas. Y si tuviese profecía y toda ciencia, y entendiese todos los misterios, si no tengo caridad, que es el don de amor de Dios, lo demás que yo hiciera es vanidad. Una mano frente a mí, se extendía. La caridad cariñosa, invitándome a salir, de esa senda tormentosa, como ello amanecer, como luz que irá de avenida, vino a rescatar mi ser. La caridad cariñosa, invitándome a salir, de esa senda tormentosa, como luz que irá de avenida, vino a rescatar mi ser. Jesús, el salvador, que llegó a sacarme de la desesperación, y llevarme a las moradas de la escénica mansión, a gozar la vida eterna en el reino de su amor. Hoy la vida volverá a tu corazón transido, si te dejas conducir, de esa mano en tu camino. Y la gloria del Señor, gozarás en su presencia, cantos mil tributarás, de esa mano bendecida. Era la mano de Jesús, el salvador, que llegó a sacarme de la desesperación, y llevarme a las moradas de la escénica mansión, a gozar la vida eterna en el reino de su amor. El salvador, que llegó a sacarme de la desesperación, y llevarme a las moradas de la escénica mansión, a gozar la vida eterna en el reino de su amor. El salvador, que llegó a sacarme de la desesperación, y llevarme a las moradas de la escénica mansión, a gozar la vida eterna en el reino de su amor.